Yo traigo su alimento ¿Qué traes? Los pibes traen el alimento Cuando yo entro al corral Se alteran los chanchos Porque traigo su alimento Cuando yo entro al corral Se alteran los chanchos Porque traigo su alimento Ellos no entienden Por qué no hablan mi lenguaje Pero los tapo con talento Ellos no entienden Por qué no hablan mi lenguaje Pero los tapo con talento Cuando yo entro al corral Se alteran los chanchos Ahí se alteran los chanchos Cuando yo entro al corral Se alteran los chanchos Pero los tapo con talento Ellos no entienden por qué no hablan mi lenguaje Por qué no hablan mi lenguaje Pero los tapo con talento Pero los tapo con talento ¡Ey! ¡Que bailen, chanchos! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Hasta el amanecer! ¡Hasta el amanecer! ¡Bailen toda la noche! ¡Porque traigo su alimento! Cuando yo entro al corral Se alteran los chanchos Porque traigo su alimento Cuando yo entro al corral Se alteran los chanchos Porque traigo su alimento Porque traigo su alimento Porque traigo su alimento Porque traigo su alimento Y los tapo con talento Chinchos de porra, ¿eh?